La patinadora cesarencia y la multicampeona Andrea Cañón muestra su inconformismo con el actual secretario de Deportes argumentando que no ha cumplido con lo pactado con el anterior secretario de esta dependencia, Rógulo Pineda Regocés. Conozca los detalles de su propia voz. Pasa lo siguiente, estoy inconforme con la contratación de la secretaría hacia mí en estos últimos meses. Se supone que tenían que anexar una nueva contratación ya que eso había sido algo hablado con el anterior secretario que había tenido el consentimiento, el gobernador Luis Alberto Monsalvo había dado la autorización para que dicha contratación se hiciera hacia mí, el cual el secretario actualmente no ha respetado. Me siento perjudicada ya que ese apoyo lo recibía yo para lo que eran mis viajes, mis viajes en esto que es mi carrera deportiva y bueno, al no recibir ese apoyo ya queda bastante complicado porque para nadie es un secreto que el patinaje no es nada económico. Este año todavía siguen dos campeonatos nacionales puntuables, el siguiente es puntuable para Juegos Nacionales. Bueno, no participaré por lo de mi traspaso que me perjudicó eso, pero nada, seguimos en miras de Selección Colombia para el próximo año. En este momento, Andrea, aprovechando las cámaras de CNS Noticias, ¿cuál es la petición que le quieres hacer al actual secretario de Deportes? Bueno, la verdad que estoy muy triste por todo esto que ha pasado, prácticamente no hablo por mí, sino por todos esos deportistas que vienen abajo, que vienen subiendo prácticamente su nivel deportivo, que el apoyo es fundamental para todos los deportistas que se ven en un futuro. Si comenzamos a votar prácticamente a todos esos deportistas por no darle apoyo, porque se sientan solos en el deporte, prácticamente los deportistas o se irán a otro departamento o se retirarán. Entonces la idea es que apoyemos más, no solo el patinaje, sino todos los deportes del departamento. Tú comentas de que ya esto había sido aprobado por el actual gobierno. ¿A qué se debe, digamos, que el secretario actual, digamos, no haya tenido en cuenta las decisiones anteriormente tomadas? No sé cuáles son sus razones, porque la verdad no me las he hecho conocer todavía, es la hora, y como le digo, no lo conozco, no he tenido como para verlo personalmente, porque la semana anterior estuve buscando prácticamente toda la semana, y por causa de que estaba en reuniones, en compromisos, nunca pude verlo de mañana, de tarde, o sea, lo busqué y nada. No tuve como para una cita con él, pero nada, no sé cuáles son sus razones, espero conocerlas en algún momento, como te digo, esa fue una aprobación que el anterior secretario, Regulo Pineda, tuvo con el gobernador Luis Alberto Monsalvo, el cual aprobó 100%, entonces no sé por qué se tomó esa decisión y por qué no se vio respetado. ¿Algo más que quisieras aportar ya para terminar? Nada, como te digo, más apoyo a los deportistas, es la hora y todavía ni siquiera hemos recibido un solo centavo de este nuevo año para patinaje, entonces nada, que si no apoyan a los deportistas, ¿cómo esperan que tengan resultados y por lo menos que tengan unos Juegos Nacionales, que son el otro año, que suban por lo menos de casilla o suban los deportistas de nivel? Andrea, ¿desmotiva, digamos que una deportista de tu talla, no de talla internacional, que ha representado a nuestro departamento y ha dejado nuestro nombre en alto, tenga que estar en estas? La verdad sí, sí, imagínate si soy yo, que soy una deportista que de pronto le ha dado logros, no al departamento directamente porque ha representado el departamento de Bolívar, que se queda para esos deportistas que, como te digo, van subiendo apenas y que van cosechando poco a poco sus logros, entonces es bastante desmotivante.